Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de God of War 2005 en este caso Estamos en el capítulo número 6, si no os estoy recordando mal Te van a pedir una disculpa de que ya no había sido una serie desde hace casi un mes Algo por ahí, creo que fue el último capítulo que subió Pero es que como lo comenté en el directo que hice de Board of Ultras Take Down Si ustedes lo han visto, pues te invito a que vayas a ver el último directo de Board of Ultras Take Down Que está buenísimo, como siempre El caso, en ese directo expliqué que tuve un problema con mi PC Y es que en pleno directo tuve que cortarlo Porque el cargador de la laptop dejó de funcionarme Y por ende, sin el cargador de la laptop me era imposible usar esta computadora Y al no tener otra computadora más, pues me vi en la situación de que no podía ser directo Ni prácticamente subir videos como yo quiero Porque sí puedo haber subido shorts y todo ese estilo Pero eso lo dejo como en un plano secundario O sea, sí me gusta hacer shorts y toda esa cosa Pero es como un plano más secundario para mí Me importa más hacer directos y los videos principales El caso, al grano Lo que quiero decir es que me hubiera gustado seguir la serie más Con un mejor ritmo Pero se me hizo imposible debido a ese problema de la PC Ahora, ya recuperada la PC Vamos a dar de continuidad a la serie Porque mi intención es acabar con God of War 2005 Llegar hasta donde hares Derrotarlo Y terminar el juego Así que, nada Esa es la introducción y el contexto de por qué iba tanto tiempo sin hacer este video Sin continuar la serie Pero es ese el contexto Sin más, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones Para no perderte ningún video ni tampoco los directos que estamos haciendo en el canal Así que, no puedes dejar tu like y tu video en los comentarios Créeme, eso te va a ayudar muchísimo a estar pendiente de todo el contenido que subo Sin más, muchas gracias Igualmente, si haces todo eso Porque estoy eternamente agradecido Y vamos a darle continuidad a esto Porque se nos viene un muy buen capítulo Así que, ¡vamos allá! Ok, ahora sí Vamos a subir primero por estas escaleras Que es el monte Este donde Kratos se quiere arrojar En la simática inicial Pero bueno, eso va a ser Más adelante en la historia Va a pasar ese suceso De mientras, pues vamos a escalarlo Solamente por curiosidad Y porque, si no soy mal Creo que hay un cofre por acá Listo, hemos llegado Este es, mira Este es el monte donde Kratos se quiere lanzar en el inicio del juego En la simática inicial Ok, no sé qué dijo, pero bueno Aquí está un portal Que nos lleva posiblemente Al cielo A donde estén todos los dioses Dice Este es un extraño Un monumento extraño Ok Aquí está Atenea La estatua de Atenea Ella no responde a tus Prayers A tus pedidos Tus llamados Puede ser Y sí Había un cofre Así que era necesario venir Ok Ya viremos por acá Así que La curiosidad ya pasó Aunque todavía no Creo que aquí hay algo más Me sonaba que aquí había algo más No, quizás estoy mal yo Ok Vamos a regresar entonces Hasta ahí abajito Vamos a guardar Porque agarré un cofre Y es bastante importante Siempre guardar cuando se tiene Un nuevo artículo Así que guardamos Y vamos a continuar Ok Ahora lo que tenemos que hacer Es cruzar esta espada Para regresar A la ciudad de Atenas Una vez Habiendo rescatado A la hora Así que hoy toca regresar Por estas cloacas Vamos a introducirlos En las cloacas De la ciudad de Atenas Este plano me encanta A mí se repite En God of War 3 Y este plano me encanta Me encanta este plano Lo de la cámara fija A mí me gusta mucho De los God of War De la saga griega No digo que La cámara Que tiene libertad De movimiento De God of War nórdico Es bastante bueno Pero es que El God of War clásico También tiene esto Que Esta magia Que tiene la cámara fija Bueno No fija Como tal Sino que Se va cambiando En perspectiva Según Según donde está Kratos No me acuerdo Sinceramente Voy a ser completamente sincero No me acuerdo En qué dificultad estoy jugando Así que Si manqueo muchísimo La disculpa Pero es que No me acuerdo Ni siquiera En qué dificultad estoy jugando Ha sido bastante rato Pasó Yo creo que Es tan difícil Me suena que Lo puse en difícil Y adiósito Amigo mío De lado Adiós Uh Buen ataque Buen remate Ok Y este como era Ha sido ok Ya me voy acordando Un poquitito Si yo creo que Esto es en difícil No fueran tan duros Si fuera fácil O sea Si fuera de modo normal Quiero decir Es que tengo bastante rato De jugar Y creo que se nota Se nota bastante Y si Se nota muchísimo Estoy jugando Terriblemente mal Aquí creo que salió Un minotauro O algo así No era más adelante Creo que sí Más adelante No te me quedas arriba Carlos Porque es más adelante Ahí está el minotauro Eso quería hacer No dejar que Se levante Muévete ¿Qué? ¿Cómo que me alcanzo? No, no, no Ven para acá Dame Buena salud Por favor Y listo Así se me gusta Me rengedró Bastante vida La verdad Ese movimiento Me gusta a mí No ¿Era tú? ¿Era ti? ¿Era ti? Nos equivocamos De posición Y tú A la boquita Que se va Oye Jugar esto Se me hace Pensar bastante bien Que sí o sí Se necesita Un remaster Bueno No es Al 100% Que se necesite Pero sería Bellísimo Un remaster De la saga griega O sea Principalmente el 1 El 1 Tiene bastantes carencias gráficas Pero Lo que es el 3 Gráficamente es espectacular Pero Si quisiera Que hubiera un paquete De la saga griega Completo Es 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 Así que ¿Por qué no darse Estos pequeños placeres? Y a ti también Los arqueros Que cansan Pero bueno Ah no Todavía no La música Eso no se ha quitado Así que todavía no Ok Ahora posiblemente Si ya terminó Dos cofres Aquí Místicos Ok Nada mal Nada mal Kratos Ha superado Esta primera prueba En las clómatas Y si Se lo haré más Aquí hay más Oh Los cíclopes Gracias a God of Warpall Me estoy aprendiendo Los nombres Espérate Que se vuelve loco Espérate Que se vuelve loco Uy 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 Muéete Loquito Tu Un golpecito Por aquí Muéete Otro golpecito En la cabecita Uy Miren Super hardcore Estos Y listo Muertito Y yo creo Que cae otro Y Ahora si Muertito No 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 Ajá No No es cíclope Pero había más monstruos Eso si Eh 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 Cuidado Ok Espérate Con los arqueros Espérate Ahora la PC Se me descarga Que va a faltar Si Ahora si Te desito vida Así que por favor Dámelo Vamos Muy 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 bien A ver Podemos terminar ya Con esta fase Me gustaría pasar a otra Listo Los dos para morir Quiero evitarlo Pero después Solo quedan los arqueros O el arquero Más bien Necesito vida Podría interpretarse Como un desperdicio Pero yo creería que no Ya cambió el soundtrack Así que sí Hemos superado Finalmente Esta etapa Sé que hay cofres Allá atrás Con salud Y con magia Pero es que me da Una pereza tremenda Regresar Así que nos vamos a ir así Por fin Hemos salido Y hemos vuelto Al templo Al templo Que quiere decir A la catedral No al templo Hemos vuelto A la catedral A la ciudad de Atenas Y si mira Menos mal que no regresé Porque ahí tenía un cofre De magia Esperándome Hemos vuelto A lo que es La ciudad de Atenas Vete tú a saber Quien me abrió Ah no Yo abrí Es decirlo Vete tú a saber Quien me abrió Este acceso No no Lo abrí yo Lo acabo de abrir Yo mismo Así que no La lógica Se explica Y todo está Correctamente He vuelto He vuelto A la ciudad de Atenas En este caso Ya este día Ya amaneció Así que ahora Toca regresar Al desierto De las salvas Oye Me he destruido De cuenta Después de mucho tiempo De que esto Se pudiera destruir En serio Sí Me acabo de dar cuenta Ok Ahora ve gratis Perfecto Regresamos acá Y Ares Continúa Haciendo su destrozo No Sí Pero en este En este caso Al otro lado De la ciudad Ok Dice La batalla De Atenas Sí Ares Ok Sí Ahora Este camino Ya no lo podemos recorrer Porque el acceso Está cerrado Por ambos lados Así que Este camino Es inaccesible Si te dejaste Algún cofre O algo Ya F Porque ya no puedes regresar Vamos Rumbo al desierto Las puertas Se han abierto Aquí Ya abrimos el cofre Y sí Con los cuadros Sí necesito Una reparación Porque Mira esos gráficos Papá Mira esos gráficos Casos Y Las puertas Se han abierto Las hemos cruzado Y Yo creo Que ya no hay retorno Ojo de gorgora Perfecto Y yo me dejo Ese cofre El desierto De las almas Perdidas Perfecto Nos adentramos A esta locura Que tenemos que encontrar Tres sirenas Si lo recuerdo mal Tres sirenas Que al matarlas Vamos a Desbloquear Lo que es el camino Sin América Así que me quito Kratos La viaje Es peligrosa Pero una Que tienes que completar Si tienes alguna esperanza De salvar a Atenas El oracle Habla de Pandora De la caja ¿Puedo ser real? La caja Existe Es la arma La más poderosa La arma Que un morto Puede Y con Una arma Puedo Defear Ares La caja La caja De la caja De la caja De la caja De la caja Tu viaje De la caja Atenas Leamy De la caja De la caja Porza De laula Mascara Salve De la caja De la caja Y la pasión Dentro de los Najones Se obvia De ti el titán cronos que por qué tenemos que llegar del titán cronos porque éste está cargando en sus espaldas como castigo impuesto por Zeus ya que nos menciona que es el único titán con vida error bueno no tan error por decirlo así pero bueno se entiende porque en God of Warcraft es parte de que la titánide ¿cómo se llama esta titán? Tera que nos da el fuego de Tera creo que ahora si no estoy diciendo si no pues me lo corrigan en comentarios el caso de que tenemos que llegar hasta el titán cronos porque en sus espaldas está cargando el templo de pandora y que buscamos en el templo de pandora carlos pues la caja de pandora la pandora's box que contiene el poder para matar a un dios en este caso a Ares que es la tarea que nos han impuesto desde el día de su juego así que por todo ese contexto tenemos que buscar primero a las sirenas que nos van a abrir paso por el desierto hasta encontrar al titán cronos y en este desierto no solamente vamos a encontrar a las sirenas sino que también hay diferentes enemigos y diferentes tesoros así que muy atento a tratar de recolectar todo espero de que pueda hacerlo relativamente rápido lo de las sirenas está relativamente sencillo digo lo de recolectar todo porque eso sí me puede llevar mucho tiempo porque el desierto quieras o no te pierde mira aquí hay un cofre tiene orbes rojos perfecto el punto de referencia es la estatua de Atenea al ver la estatua de Atenea sabes de que estás cerca de la entrada al desierto y de ahí te puedes ir ubicando hacia dónde estás yendo por ejemplo ahorita yo sinceramente ando perdido ya no sé dónde estoy pensé que me iba a encontrar con la estatua de Atenea pero no me fui re mal y también otro punto de referencia son los bordes los bordes te ayudan a entender dónde estás por ejemplo ahorita sé que estoy cerca de la entrada por lo tanto no tardaría en encontrar lo que es la estatua de Atenea ahí está ahora seguimos derecho a ver si encontramos otro cofrecito o empezamos a encontrar una sirena yo les aviso cuando estemos cerca de una sirena porque vamos a empezar a escuchar su voz bueno su canto el canto de la sirena va a empezar a escuchar y eso nos va a ayudar a tratar de ubicarla y posteriormente a derrotarla yo les aviso cuando estemos cerca de una porque se va a empezar a escuchar su canto de momento no hay ninguna cerca a mí de pequeño está esta sección del juego me da miedo pero me causaba cierto respeto vaya cuando empezaba a escuchar las sirenas porque tienen un canto mero raro y si me daba un poquito de cosa no lo voy a negar ok ¿dónde están las sirenas? aquí hay otro cofre con orbes rojos en este caso uff esto tiene bastantes orbes a todo esto ¿podemos agarrar alguna arma? 3.500... 3.000... nada Nicola ¿se escuchó algo? no creo que no solo es el sonido del desierto ahí está ¿ya lo escuchan? ya puede escuchar el sonido de la sirena quiere decir que estamos cerca de una a ver ¿dónde está? tiene que estar por aquí cerquita ya la estoy escuchando estoy escuchando re cerca tiene que estar por acá no me estoy alejando tiene que andar por este lugar sí o sí la estoy escuchando re cerca no me estoy alejando ya la vi ya la vi ya está aquí comienza el combate ahí está la sirena te digo me causaba cierto temor cuidado porque estas lanzan magia así que mucho cuidadito cuidado ya ves que quitan bastante vida no mal movimiento mal movimiento perfecto hay que desaparecer a ti eh chico deja que slogan para ejercer la unidad amendo Sí, sí, faltan dos sirenas más, que es nuestra misión actual, encontrar esas otras dos sirenas para poder entrar por ese acceso que nos va a facilitar muchísimo llegar al templo, bueno, llegar a donde Cronos y de ahí llegar al templo. Sí, 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 lo que tuvieras que tener. Ok, ya destruimos una sirena. Tampoco es gran complejidad tratar de derrotarlas, pero sí, me causaba de pequeño cierto temor, cierto respeto. Esta sección del juego. Estoy escuchando otra sirena a lo lejos. ¿O no? ¿O era el viento del desierto? Siento que sí estoy escuchando una, pero me estoy alejando. Sí, 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 está por aquí. ¿Por dónde anda la sirena? Aquí está. Ah, minotauros. Perfecto. Le dije que no estaba solo la sirena. Había también minotauros. Lado. No, no, no huyas, no huyas. Mi pelea es contigo, no con los minotauros. Los minotauros actualmente son un enemigo secundario. Mi pelea no es con ellos, mi pelea es contigo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora no. Listo, listo, listo. Segunda sirena. Derrotada. destruida, gracias. Ahora vamos a por los Minotauros. Sí, sí, sí. Ahora más y listo. Ahora más y tenemos el camino de Blondheim. Ahora, permíteme destruirme de los Minotauros. Porque sí, porque puedo. La siguiente, porque puedo. Ven para acá. No quiero sintetizar cabrita de destrucción de Minotauros. Ok, ahora a buscar la última sirena. Que esta es la parte no más compleja, pero que hay que tratar de eliminar dónde está. Ok, ya la vi. Perfecto. Mejor, así esto se hace más rápido. Ahí. Y otro Minotauros. Y otro Minotauros. Perfecto. Espérate, espérate que se me va. Espérate que se me va. Espérate que se me va. Otra vez. No voy asco, суá. Mira hay otro cofre enterrado. Así que de lujo. si, menos mal no requiere la gran ciencia Carlos y me queda poca vida perfecto, la sirena ya está debilitada ven por acá, uh, cerquísima que me haga daño y listo, las tres sirenas han sido derrotadas sus tres almas nos van a abrir el camino y vamos a poder cruzar esa puerta finalmente perfecto y tenemos un nuevo punto de guardado pero primero, permítime acabar con estos minotauros porque pues ya, está superado lo que es el templo del templo el desierto de las almas perdidas está superado y si me había otro cofre, menos mal que me voy caminando porque lo tuve en la vista y listo, hemos llegado hasta esta parte y hemos superado el desierto el desierto que también nos vino a susperar rompete, listo y vamos a guardar y gente, ha sido un enorme placer estar en este episodio de Call of War hemos avanzado en lo que es el desierto de las almas perdidas y si no estoy mal, creo que en el siguiente episodio vamos a estar llegando al templo de Pandora no falta mucho, no falta casi nada prácticamente pero en el siguiente episodio se va a ver como llegamos al templo y ahí se nos va a ir un montón el juego porque casi que todo el juego transcurre en el templo de Pandora así que sin más gente, agradezco mucho que hayan visto este nuevo capítulo de Mercado 4 no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarse un like y suscríbete los comentarios espero que eso me ayuda mucho a saber en quien puedo buscar yo soy Carlos Madrid, nos vemos en el siguiente episodio adiós no olviden suscribirse, activar el canal